Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el régimen de Nicolás Maduro está sufriendo de una locura impresionante empezando por el mismísimo Nicolás que está desquiciado así es señoras y señores, está fuera de sus cabales y hoy se lo voy a demostrar y le voy a demostrar el por qué está así el personaje así que antes de entrar en materia me gustaría hacerte una pregunta ¿tú crees que la locura de Nicolás Maduro es colectiva y se pega y se transmite entre los chavistas? ¿o eso lo afecta a Nicolás Maduro? ¿qué creen ustedes? déjamelo en la caja de comentarios pausa un segundo el vídeo mientras respondes y comenzamos ahora bien, vamos a empezar con lo primero del día y es que definitivamente Nicolás ha salido de una situación tan fuerte como es la pérdida de su avión su avión personal y lo ha afectado tanto que lo ha llevado hasta el punto de caer en decir incoherencias en decir una serie de barrabasadas y cosas tan absurdas como las que te voy a presentar a continuación preste atención a lo que te digo y ya volvemos en homenaje a ustedes en agradecimiento a ustedes voy a decretar el adelanto de la navidad para el primero de octubre arranca la navidad el primero de octubre para todos y todas llegó la navidad con paz felicidad y seguridad como le parece señoras y señores es tanto el delirio de Nicolás Maduro que ha decretado el adelanto de la navidad el tipo está tratando de sacarle a la gente de la cabeza que él perdió en las elecciones él piensa que los venezolanos somos disociados como ellos y entonces van a meternos al cuento ahora de que van a traer a Santa Claus antes de tiempo así como lo están viendo en el video ahí arriba Santa Claus desesperado por venir a traer regalos sobre todo con esta economía tan buena y con esa bonanza que deja el chavismo, el socialismo del siglo XXI como siempre he dicho definitivamente Nicolás Maduro no sabe que inventarse ya el cuento del TSJ el cuento de las actas chimbas el cuento del apagón general causado por María Corina bueno el cuento de los niños terroristas todo lo que se ha inventado todo contra todo se ha estrellado al parecer le fue mal en la reunión privada que tuvieron el día de ayer con Gustavo Petro con Lula da Silva y con Andrés Manuel López Obrador que hoy salió fue con la idea de adelantar las navidades para que los venezolanos nos dediquemos a pensar en las hallacas en la decoración del arbolito hacer el pesebre hacer el pesebre los estrenos que vamos a alcanzar con los 3 dólares y medio mensuales de salario mínimo cuánta ropa nos vamos a comprar nosotros cuánta moda de ropa con 3 dólares y medio y nos va a sobrar real para comprar lo del arbolito de navidad para comprar lo de las hallacas para hacer el pan de jamón para hacer la leche burra o el ponche crema como quieran llamarle en fin el tipo piensa que todo el mundo es como esa cuerda de focas que lo aplaudían ahí cuando él dijo por ustedes por ustedes les traigo un adelanto gracias a ustedes que definitivamente ignorancia tan impresionante por eso les pregunté antes si era que que la estupidez era colectiva se transmitía ese tipo de locura de manera colectiva yo creo que el desespero sí yo creo que el desespero los tiene mal bueno ahí está Santa corriendo para un lado y para el otro bueno pero por qué se origina esto por qué será esto con el incautación que hizo Estados Unidos del avión se marcó un precedente se marcó un precedente porque es la primera vez que incautan el avión de un presunto presidente en ejercicio recuerden que Maduro es usurpador del 2013 para acá usurpó el 2013 usurpó el 2018 2018 y ahorita continúa peor que antes bien es un triple usurpador Estados Unidos le dice al mundo con lo que ocurrió con el avión le dice no te reconocemos como presidente eres un criminal y vamos por ti ¿dónde dice eso? presten atención al siguiente video es que para nosotros es extremadamente importante haber incautado este avión es parte de una investigación que está en curso y como ya habrán podido ver la investigación tiene que ver con violaciones a las leyes de los Estados Unidos especialmente leyes de exportaciones y a las sanciones de Estados Unidos una vez más demuestra el compromiso que tenemos y la habilidad que tiene nuestra agencia para hacer incautaciones como esta la evidencia que tenemos nos llevó a poder incautar el avión pero no descartamos acciones adicionales el avión como saben si estuvo en la República Dominicana antes de llegar aquí a los Estados Unidos les puedo decir que es un trabajo una investigación en conjunto con agentes del Departamento de Comercio de los Estados Unidos nuestra oficina en la República Dominicana con asistencia del gobierno de la República Dominicana como parte de nuestros procesos investigativos una vez el avión llega aquí a los Estados Unidos nuestros agentes van a continuar el proceso de revisar la evidencia para el caso que llevamos en proceso en curso en este momento contra el avión o para los esfuerzos adicionales investigativos que estamos llevando a cabo en ese mismo avión buscaron a Alex Saab a Estados Unidos cuando se negoció la entrega de Alex Saab es decir ya ese avión había estado en Estados Unidos definitivamente es el mismo avión te puedo mencionar que lo encantamos en estos momentos ya que nuestra investigación nos llevó a ello y la evidencia nos llevó a ello en estos momentos pero sí es el mismo avión nuestra agencia específicamente el grupo interagencial contra el lavado de dinero aquí en Miami liderado por nuestra agencia El Dorado lleva una historia investigando la corrupción y el lavado de dinero en Venezuela con éxito en cautaciones hemos interrumpido el flujo de más de 2 billones de dólares hemos confiscado más de 700 millones de dólares y hemos acusado a más de 30 personas vinculadas a corrupción o lavado de dinero en Venezuela así que nuestros esfuerzos datan de 5, 6, 7 años cuando tiene que ver con corrupción y lavado de dinero en Venezuela el mensaje es claro nuestra agencia tiene una presencia global con oficinas en más de 90 países alrededor del mundo y vamos a utilizar todas las herramientas investigativas que tenemos para continuar con estos esfuerzos y poder traer ante la justicia a los responsables de todo lo que mencionaste anteriormente relacionado a este avión y la encautación que acabamos de hacer nuestra agencia trasladó el avión desde República Dominicana hasta aquí ¿Ustedes mismos en Estados Unidos fue el que buscó el avión y lo trasladó hasta acá? Sí, eso es correcto la encautación se da debido a las violaciones de ley específicamente las sanciones que tienen los Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela y también las violaciones a las leyes de exportación ¿Qué mensaje le deja esto a los socios de Maduro a los cómplices de Maduro a quienes quieran hacer negocios con Maduro? Sí, me parece que el mensaje que estamos enviando hoy es un mensaje claro contra cualquier persona que está envuelta en acciones ilícitas en contra de las leyes de los Estados Unidos nuestra agencia en conjunto con nuestros aliados tiene una presencia global y un alcance global y vamos a estar haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para traer a las personas vinculadas con este tipo de delitos a la justicia bien como lo escucharon señores y señores ahí está precisamente claro el mensaje que envían las agencias de inteligencia de Estados Unidos tanto a Maduro como a los testaferros y a los enchufados quienes hacen o encubren negocios a Maduro y su régimen la incautación del avión del tirano del target específico de corruptos sigue y va a continuar todo aquel quien se ha enriquecido a costa del sufrimiento de los venezolanos y ha ayudado a Maduro en sus operaciones ilícitas va a ser capturado sépanlo nadie se escapa de la justicia y mena de la justicia norteamericana el agente es encargado adjunto del departamento Homeland Security Investigations de Miami fue claro esa confiscación del avión a Maduro es el más reciente golpe que dio la oficina contra el régimen de Maduro cuyos esfuerzos incluyen ya la acusación de varios funcionarios corruptos de alto nivel de Venezuela y la interrupción de los fondos ilícitos que ellos tienen en sus cuentas la búsqueda de la justicia por parte de la Homeland Security para combatir la corrupción extranjera no conoce fronteras Raúl Gorín Belisario sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por la fuerza de tarea del Dorado así que sépanlo esto significa señoras y señores que el tema no termina ahí el tema no termina ahí y Nicolás lo sabe como se dice allí en las películas policiales le están respirando en la nuca y no solo a él sino a sus testaferros yo creo que Maduro se acuesta a descansar un rato y de repente repica el celular y dice no lo quiero contestar porque tiene miedo que alguien lo llame y le diga mira Maduro me bloquearon la cuenta que tenía en Suiza mira Maduro me bloquearon la cuenta que tenía en tal parte mira Maduro me quitaron el yate mira Maduro me quitaron porque eso es lo que se les viene yo les dije a ustedes que el régimen iba a empezar a tener pesadillas de aquí en adelante ya se la juraron y la muestra de lo que hicieron con el avión queda claro y específico le sacaron el dedo corazón el dedo de Mr. Bean y se lo mostraron a Nicolás y le dijeron sépalo vamos por ti vamos por ti y yo creo que como van las cosas va a ser antes del 5 de noviembre por lo que se ve bueno esta presión es lo que lo tiene así no solamente esto en Colombia el representante de la cámara José Jaime Buscategui también barrió con los los presentes allí en la cámara y les cantó sus verdades a los que pertenecen al grupo de Petro son sinvergüenzas presten atención a lo que dice el representante de la cámara Buscategui ante el Congreso cuando necesitan que Venezuela sea garante de los acuerdos de impunidad que han negociado en La Habana en Cuba en Nicaragua y otros territorios que les son afines para eso si sirve la comunidad internacional y la abeduría internacional pero cuando se trata de discutir aquí la violación sistemática de derechos humanos en un hermano país como Venezuela y de esa forma expresar como demócratas somos demócratas y defendemos los derechos humanos que son derechos universales yo le pediría al representante Albán que le ponga la cara al representante diputado como usted Freddy Superlano que está secuestrado desde hace varios días por la dictadura de Maduro este es un congresista como nosotros que está secuestrado por un régimen narcoterrorista por una dictadura que hace mucho daño a Colombia porque sabemos la red de contrainteligencia y los desaparecidos que hay en territorio colombiano en alianza con el ELN y el tren de Aragua incluidos dos soldados colombianos que estamos buscando desde el 18 de julio y desaparecieron en el aeropuerto de Maiketía así que sí le pediría al representante Albán que en un acto de democracia de defensa de los derechos humanos y hasta de humanidad permanezca en el recinto y escuchemos el informe ¿Cómo le parece? yo creo que este señor Uscati ha sido super claro y conciso ustedes hablan cuando a ustedes les conviene piden y ahí se hacen las víctimas pero ¿dónde está la defensa de los derechos humanos de Superlano? ¿Dónde está? ¿Dónde está la alianza que maneja el régimen con el ELN y el tren de Aragua? ¿Qué pasó con el secuestro de estos dos soldados que fueron secuestrados en Maiketía? Dos soldados colombianos y que fueron entregados a Rusia nótese que todo se le está viniendo encima a ellos todo se le está viniendo encima por eso Nicolás ya anda delirando usted no ha visto a Nicolás no le ve la cara no le vio la cara ahorita que habló del decreto de adelantar las navidades no le vio los gestos no le vio las ojeras los ojos hinchados el hombre no duerme aunque duerme en un búnker el hombre duerme asustado el hombre escucha pasar por allí un camión y piensa me cayeron sale allí de fuerte actúa en un helicóptero para aquel lugar y una vez él está se levanta asustado ¿qué pasó? me llegaron los gringos me jodieron ahora sí el tipo no duerme nos han informado que la gente que trabaja con él ahí en Miraflores y que lo rodea que el tipo pelea por cualquier cosa pelea por si traen café por si el café tiene azúcar por si no tiene azúcar por si le falta leche porque le quedó muy claro porque le quedó muy oscuro jode por todo y es precisamente porque está irritable porque el cuento de que ellos sonríen y somos felices y ganamos las elecciones solo aparentan los que conocen la tramoya pero ellos saben la verdad los que trabajan ahí en el palacio saben la verdad ellos saben que Maduro perdió y ellos saben que de un momento a otro Maduro cae porque cae no les extraña que de un momento les caigan allá Blackwater o le caigan los Marines o le caigan los cascos azules de la ONU o le caiga otro grupo élite por allí que está moviéndose o le caigan algunos militares leales a la Constitución a la Ley algo va a pasar algo va a pasar y por eso lo repito felicito al señor representante de la Cámara José Jaime Buscati por este por esa manera de defender los derechos humanos en Venezuela sobre todo en el caso de Superlana ahora otra de las cosas que molesta a Nicolás fue precisamente lo que ha dicho el periodista Eugenio Martínez periodista especialista en temas políticos en una entrevista con el periodista César Miguel Rondón compartieron lo siguiente préstele mucha atención a todos los detalles que presenta el periodista Eugenio Martínez y tome notas si quiere porque está muy interesante la información que él comparte para que usted tenga bases cuando cuestionen los chavistas el tema de la legitimidad de las elecciones comparándola con Estados Unidos presten atención 2013 cuando Capriles le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que hiciese un peritaje el Tribunal le dijo que esa no era su competencia y que no podía asumir las funciones del Consejo Nacional Electoral y porque ahora sí incluso hizo un peritaje que por lo visto es un poco misterioso porque nadie lo vio lamentablemente el Tribunal Supremo de Justicia está tratando de darle verosimilitud a los resultados que anuncia el Consejo Nacional Electoral para darle verosimilitud además a la proclamación de Nicolás Maduro el Tribunal Supremo de Justicia está tomando referencias internacionales de forma errada primero en Brasil el equivalente del CNE es el Tribunal Superior Electoral no es que un tribunal decidió la diatriba entre Bolsonaro y Lula lo hizo la autoridad electoral solamente que en Brasil se llama Tribunal y no se llama Consejo Nacional Electoral en el caso de la diatriba en Estados Unidos Bush Gore la Corte Suprema jamás asumió el rol de autoridad electoral de Florida jamás contó los votos jamás certificó los resultados lo que dijo la Corte es no se puede seguir totalizando hasta el infinito porque ya hay un ganador definido en el estado de la Florida y por ende hay un ganador de la elección presidencial el Tribunal Supremo de Justicia ha sacado de contexto lo que ha pasado especialmente en Brasil y Estados Unidos para justificar su actuación en el peritaje recordando además que entre el 28 de julio y el 2 de agosto el Consejo Nacional Electoral tenía que hacer tres auditorías básicas postelectorales que están además previstas en el cronograma de la elección la auditoría de telecomunicaciones la auditoría de fase 2 de verificación fase 2 por una muestra del 1% de los centros y la auditoría de datos electoral ninguna de estas revisiones se hizo por lo tanto cualquier material que presente el Consejo Nacional Electoral primero tiene que sufrir una auditoría forense para verificar que el material físico y el material digital en este caso las bases de datos se corresponden con las que se generaron el 28 de julio y no fueron generadas o no se obtuvieron posterior al 28 de julio el Tribunal Supremo de Justicia no hizo esto de hecho el Tribunal Supremo de Justicia ni siquiera explicó en qué consistió básicamente el peritaje como fue la muestra de centros y de actas en líneas generales lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia no sirve para validar ninguno de los dos boletines que presentó el Consejo Nacional Electoral le debe los resultados de 30.026 actas o 30.026 mesas y le debe tres auditorías esenciales al sistema que ahora implicaría una auditoría adicional por la cadena de custodia tanto del material físico como del material digital no hay forma en este momento que ni siquiera auditando el material que presenta el Consejo Nacional Electoral se pueda llegar a una conclusión sobre la validez de ese material si previamente no se audita y se verifica que lo que presenta el CNS corresponde con los materiales físicos y digitales que se generaron el 28 de julio los artículos 382 y 385 del reglamento general de la LOPRE obligan al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados generados en todas las mesas o en todas las actas hay que recordar que cada mesa genera un acta de escrutinio estos dos artículos obligan al Consejo Nacional Electoral a que divulgue los resultados disgregados por centro y por mesa de votación esto es importante porque el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al CNE que publicara los resultados en Gaceta Electoral pero lo que le ordena básicamente al Tribunal al Consejo Nacional Electoral es que haga tome acciones similares a las que ha ejecutado en el pasado en otras elecciones presidenciales es decir en la Gaceta Electoral se limita el Consejo Nacional Electoral a oficializar el segundo boletín de resultados con los datos generales y los resultados disgregados por Estado a nivel de Estado pero no a nivel de municipio no a nivel de centro y no a nivel de mesa de votación dar los resultados por Estado equivale básicamente a no hacer nada porque no se van a poder auditar los resultados que publica el Consejo Nacional Electoral si los publica en la Gaceta Electoral en todo caso la decisión del Tribunal Supremo de Justicia solamente le sirve a México en este caso para validar su política internacional del gobierno saliente y del gobierno entrante de no intervención en los asuntos de Venezuela y limitar cualquier tipo de actuación o cualquier tipo de pronunciamiento a lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia que como sabemos está ampliamente parcializado recordar que desde 2008 no hay una sola sentencia de la sala electoral que haya sido contraria al Partido Socialista Unido de Venezuela La decisión del Tribunal Supremo de Justicia dice textualmente con base en el peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada máquina fin de la cita tú escribiste en la red X es importante insistir en que el TSJ no validó que el material entregado por el CNE se corresponde con las bases de datos y las actas generadas el 28 de julio bien como lo escucharon señoras y señores las mentiras tienen patas cortas la gente tiene que darse cuenta que todo lo que ha inventado ellos sobre la auditoría la excusa para hacer una auditoría cuando ellos mismos habían rechazado auditorías solicitadas por Enrique Capriles Radons que en su momento que dijo el tribunal supremo de justicia en su momento eso no nos compete a nosotros no nos meten en ese problema y era el mismo TSJ de Nicolás Maduro claro no eran los mismos miembros pero el mismo TSJ de Nicolás pero como sufren de bipolaridad y como en ese momento no les convenía dijeron que no como ahora les convenía hacer una pantalla y venderle al mundo la imagen de que en Venezuela si se respetaron las elecciones pero son tantos que ellos han hablado del hackeo y el hackeo y el hackeo yo pregunto y es que las cajas también fueron hackeadas vamos a suponer que hubo el hackeo cosa que mentira pero vamos a suponer que hubo el hackeo les costaba destapar las cajas y mostrar las actas nosotros lo de la oposición que ahora somos gobierno pero seguimos siendo opositores al régimen a un régimen que se niega a irse y que los vamos a sacar así sea patadas o a paz 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 para que sean más claros nosotros nos preguntamos bueno si hubo un hackeo bueno las cajas no se hackean saquen las actas muestren las papeletas papeleta por papeleta llame a los testigos electorales de la oposición llame a la plataforma unitaria no llame al mundo porque nosotros no le vamos a mandar al mundo nosotros no somos estúpidos así que llame a la plataforma unitaria que ellos vayan y cuenten con ustedes en cadena nacional así como gastan plata en venezolana televisión para hacerse publicidad bueno venezolana televisión es de los venezolanos bueno en vivo y directo transmisión de conteo papeleta por papeleta las cajas están en custodia precisamente del CNE porque no me van a caer a mi acuento cheno que las cajas que llevaron para el TCJ eran las actas cuando no estaban ni en las cajas con el logo del Consejo Nacional Electoral ni tenían la cinta identificada precisamente con el rótulo del Consejo Nacional Electoral ni las cajas estaban firmadas por los miembros de la mesa que se hace después de finalizar el proceso de escrutinio se introducen todas las actas una vez contadas las papeletas y se sella se utiliza la cinta que entrega el Consejo Nacional Electoral y se firma muéstrenlas esas cajas son las que nosotros queremos no esas cajas chembas que llevaron para el TSJ para el escenario muéstrenlas y tráiganse a cualquier testigo internacional tráiganse a la OEA tráiganse al Centro Cárter tráiganse al que les dé la gara pero el mundo no se lo vamos a poner allá no señores el mundo va a aparecer el día que le vayan a entregar la cinta téngalo claro o quizás antes porque como la transición va a ser por las malas después de los funerales puede ser después de los funerales entrará una junta de gobierno imagino yo el escenario entrará una junta de gobierno que pondrá orden en el país asumirá el poder en un periodo de transición y dependiendo la fecha se verá si se entrega el 10 de enero o si se entrega este año basando precisamente en alguna emergencia del del sistema porque hay que aquí hay que analizar un puntico muy importante y es que una transición ahora implica que al salir de Maduro quien debe quedar al frente debe ser Delsi Rodríguez pero Delsi Rodríguez de la misma macolla y Delsi Rodríguez también está debe ser solicitada por el mismo delito que el de su hermano Jorge Rodríguez por consiguiente debe ir presa y Jorge Rodríguez en caso de no poder Delsi debería ser Jorge y ese va preso y el vicepresidente sectorial nuevo que inventó Maduro de seguridad sería Diosdado Cabello ese es el capo del cartel de los soles ese va preso ante ese vacío de poder tendría que surgir precisamente alguien de la nuevo de esa junta de transición no sé cómo se ordenará eso a nivel jurídico recuerde que ya la asamblea nacional debería quedar anulada buscarse la asamblea nacional bueno ya eso lo dejaremos para después no me voy a enfrascar en eso porque alargaríamos mucho esto y no es la idea bueno ahí está en esa entrevista el periodista fue muy claro muy conciso en las falsas excusas del régimen ya para cerrar con broche de oro pues Nicolás el que hace unos minutos habló y dijo que nos quería felices y que nos adelantaba las navidades en su bipolaridad porque él no puede ser feliz compartió se compartió un video donde lanzó una nueva amenaza amenaza con la operación TUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNT Bien, ¿lo escucharon? Le vieron la cara, le vieron los gestos, mire los ojos, esas ojeras, el tipo está demacrado, el tipo está arrugado, el tipo está, bueno, sacó el monstruo que lleva adentro, definitivamente. La respuesta de la Organización para la Liberación de Venezuela, ¿cuál fue? Intervención ya, intervención ya, intervención ya. Yo creo que a Nicolás se le olvida un pequeño detallito, y es que Edmundo González, como presidente electo, puede utilizar la figura del secuestro de Estado. Esta fue una idea que se sugirió cuando en el 2019 asumió Juan Guaidó como interino. Yo, si lo sugerí varias veces a él, tu deber es decretar como interino el secuestro de Estado. Tú activas el secuestro de Estado, asumen la responsabilidad por lo que venga, y la ONU y la OEA, con sus fuerzas militares, cada una tiene sus propias fuerzas militares, organizan una intervención ya sea unilateral, bilateral en el caso de que se unan ONU y OEA, o multilateral, se invitan a otros gobiernos, para rescatar a Venezuela. Acuérdense que en el 2019 Francia, que pertenece a la OTAN, puso, ofreció la participación de Francia y de la OTAN, si necesitábamos rescatar a Venezuela. Pero para eso había que utilizar, como ya les dije, para eso se iba a implementar el TIAR, y con el TIAR, decretar el secuestro de Estado. El TIAR se puede aplicar ahora. Lo puede aplicar Edmundo González, presidente electo y perseguido político. Por eso esta gente, definitivamente, Nicolás se desquició, tipo se voló los tapones, tipo se reventó los sesos ahí, el solito. Y el solito cavó su propia tumba, y el solito está llevando eso al declive. ¿Cómo va a terminar esto? Esperamos que sea de la manera menos dolorosa, pero que sea definitiva. Que esta vez el TUNTUN se lo hagan a Nicolás. TUNTUN, quienes somos la DEA. Prepárate Nicolás, prepárate Diosdado. Jorge Rodríguez, Delci Rodríguez, Silia Flores, Nicolásito, Padrino López, Reverol, Tarekele Isami, que todavía te esperan. Eso te mandaron a decir que todavía te esperan. Alex Saab, todavía no ha habido borrón y cuenta nueva. Todavía hay cuentas pendientes. Tarek William Saab. Bueno, todos ustedes ya saben, vayan preparando la planchita para que planchen el uniforme color naranja, que les luce, les va a lucir bastante. Bien, este es el maduro desquiciado. Dime qué piensas. Después de lo que hemos hablado, ¿tiene o no tiene razones para estar desquiciado Nicolás? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Antes de irme, te recuerdo que no debes perderte mi canal de WhatsApp. Enlace en la descripción o en la pestaña de novedades de tu WhatsApp. Búscame como filósofo777. Sígueme en Telegram como filósofo777. Y en Instagram como filósofo777 USA. Un abrazo rompe costillas. Los quiero mucho. Bendiciones. Hasta la próxima.